Contame, ¿cómo empezaste a desfilar? ¿Quién te descubre? A mí me descubre Pancho Dotto, hace muchos años. Yo entré de casualidad en su agencia preguntando por una chica que había conocido en la calle, que no sabía que era modelo. Un día la fui a buscar y ahí me vio Pancho. Mirá, pirata, piratón. No, bueno, Joaquín me entenderá por qué le tiro la bola. Joaquín me entenderá, porque me dice de pirata entré. Hablá por vos. Lo que pasa es que Joaquín es bastante más joven que yo, yo tengo más de 39 ya. Y sin embargo, ahí me vio Pancho Dotto, esto fue en el noventa y pico, principio de los noventas, donde no había ni redes sociales. Yo ni siquiera sabía que me iba a terminar convirtiendo, ni siquiera sabía si quería ser modelo, trabajar en la imagen, la moda, la comunicación visual. Y tenía, como en aquellos años se usaba el 90% de los jóvenes, el pelo por la cintura. ¿En serio? Claro. No te lo contó una tía o no sabés vos. ¿Hay foto? Pero sí, en los noventa y pico. Sí, hay foto. ¿La tenés acá? Sí, la tengo acá. ¿Acá? En el corte te muestro. Y porque tengo el celular, la foto. ¿Dónde está? ¿La tenés acá? ¿Acá encima? No, no. Sí, tengo acá la foto. Sí, hay una foto. ¿Dónde está? Vamos a buscar porque quedó colgada. Tómate tu tiempo. El pelo por la cintura y era petizo. Era lindo el hombre con el pelo largo. A mí me gustaba. La locura. Bueno, y ahí Pancho me vio y me dijo, ¿usted qué hace acá? No, estoy esperando a tal señorita. Mirá vos. A ver, se puede parar, pero usted si se corta el pelo puede trabajar de esto, me dijo. Mirá vos las casualidades de la vida. Increíble, increíble. Y ahí pasó una vida, llevo 34 años ya trabajando de esto. ¿Y ahí te lo cortaste el pelo? Ahí me mandaron, fue mejor que eso todavía, porque ahí me mandaron un casting en Machado Sicala, todavía sigue siendo uno de los estudios número uno, pero en aquel momento... Ah, fue el mejor fotógrafo que hay. Sin ninguna duda. Lejos, lejos. Sin ninguna duda. Y yo el casting con el pelo largo a riesgo de que si quedaba me lo cortaba. Me eligieron ese primer casting que fui y me corté el pelo así cortito. ¿Y qué lo hiciste el pelo? No, se lo quedó el peluquero en aquel momento. No, porque eso se vende. Sí, pero me enteré después. ¿Se vende hace 34 años? No, también se vendía igual. ¿Dónde fue el primer desfile? ¿Dónde fue? ¿En el interior o en el hospital? No, fue en zona sur, acá en Capital. De la mano, yo salía de la mano con Daniela Cardone. Que por supuesto ella ya era Daniela Cardone. Y ella estaba vestida de angelito y yo de diablo. Y ella me da la mano y yo estaba temblando. Me dice, tenés frío. No, le tengo un miedo que no doy más. Tengo Parkinson. Dijo, yo te voy a cuidar. Quédate tranquilo, yo te voy a cuidar. Y salí la mano con ella así temblando. Hice lo que pude. Iba caminando así. Oye, ¿te lo que te dijo? No, tengo Parkinson. Sí, bueno. Sí, también. También. Podría haber sido. Pero lo que pasa es que yo en ese momento tenía 17 años. No sé si por ahí... Pero fue una experiencia realmente... Y después de ahí, cuando miro para atrás, la cantidad, la cantidad de viajes y de desfiles y de personas y por ahí campañas que me ha tocado hacer. Pero así fue un poco el comienzo. Estoy buscando igual la foto porque... Joaquín se lo sorprendió. ¿Está buscando la foto o mandando un mensaje de texto? Allá lejos y en el tiempo quedó la foto, ¿no? Hace muchos años. Cambiemos de tema mientras tanto él busca la foto. No, es una foto que puse. Lo estoy buscando. Sí, porque es una foto... Pero yo que voy mucho a los desfiles, aparece Hernán y las mujeres, ahí se vuelven locas y le aplauden. Es un superhombre. No falla, no falla. Es impresionante. Y es muy alto. Y siempre fue también muy caballero y muy como ubicado. Muy educado. He tenido hace muchos años... Muy buen compañero. ¿Cuánto hicimos la producción juntos? Y hace como 12, 14 años seguro. Bueno, hicimos una producción. ¿No tenés perfume vos con tu nombre? Yo tengo una línea de fragancias, sí. Tengo una línea de fragancias hace cuatro años. ¿No trajiste? Sí, sí, la dejé acá en el camarín. Ah, queremos. Por supuesto, por supuesto. No, de hecho, ahora hacemos la presentación de una edición... No, no era privada que te pido una. Querían leerlas a ver si eran ricas. No, pero con mucho gusto. Por supuesto, no me voy a venir con las manos vacías. Ahora hacemos la presentación de una edición limitada, un evento muy grande con la conducción de Mario. Ah, sí. El 19 de mayo en Caridó, donde van a venir a cantar Raúl Lavier, también hay mucha gente en el espectáculo. Es para presentar mi cuarta fragancia, que es una edición limitada. ¿Qué se llama cómo? Hernán Drago se llama. Y tengo la primera, la niña se llama Hernán Drago, la primera se llama Simple. Sencillito, sencillito. Sí. Está bien. Porque aparte, como era complicado encontrar el nombre, le pusimos Simple. Y Hernán Drago Simple, justamente. Para hombre y mujer. Tengo tres de hombre y una de mujer. Para yo una de mujer. Sí. Y así recorro también junto a todo el país. Vos elegís. Varios oportunidades. Sí, las mujeres se mueren. Las mujeres se mueren. Dentro yo no aplaude nadie. Digo Hernán Drago y se vienen todas encima. Yo quedé hecho una porquería al lado de él, viste. Pero bueno, es trabajo. Y vos hacés la, viste que los perfumes, vieron como el libro ese, el perfume. Sí. El perfume, sí. Que se hacen con diferentes, bueno, de todo tipo de cosas. Es una industria, yo he estado desde el proceso número uno. Un perfume, un libro fantástico. Sí, Patrick Saskin. Mirá la persona. Buenísimo. Buenísimo. Pero que aparte lo interesante es que se ponen de todo tipo de elementos. Sí, sí, sí. Hasta algunos son feos para conterrestar, por ejemplo, no sé, viste. Sí, sí, sí. Hay que encontrarlo. Yo uso la acidez de uno con la dulzura de otro. ¿Vos eso lo hacés también? Sí, 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 porque además hay tiempos... Qué importante es el perfume, eh. Sí. Yo uso colonia pibes. Yo uso uno que lo usaba Maradona, Angel, Ángel. Ah, riquísimo, riquísimo. Pero lo que pasa es que los perfumes y las fragancias te hacen acordar a gente que a lo mejor ya ni está. ¿Cuántas veces uno en la calle dice, ay, me hizo acordar a mi abuela? Es cierto. Esta prenda que se quedó casa, esta prenda es de Silvina, porque tiene olor a las prendas. Entonces te traen vida y recuerdos, es maravilloso. Igual también es importante el olor a piel de cada uno. Viste que las personas tenemos el aroma de cada persona. Claro. Tampoco hay que exceder. Exceder. Hay que arreglar esto que te han traído. Puede ser, está el que te da un beso y te deja... Estos son papitos.